Música Asciende tus manos, Señor Es todo lo puede, tu amor Hoy te confieso, mi Dios mi Señor salvado Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tus manos, Jesús Extiende tus manos, Señor Es todo lo puede, tu amor Hoy te confieso, mi Dios mi Señor salvado Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tus manos, Jesús Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego en mi corazón Ahora mis formas, Dios salvado Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego en mi corazón Hoy te entrego en mi corazón Ahora mis faltas, Dios salvado Hoy te entrego en mi corazón 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 Hoy te confieso, Señor.